Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los 90 segundos del día de hoy. Esta es nuestra primera nota. Con 16 votos a favor y 3 en contra, fue aprobado en sesión plenaria del Consejo Municipal el proyecto de acuerdo 022, por medio del cual el alcalde Jorge Acevedo solicitó la aprobación para hacer empréstitos de hasta 287 mil 500 millones de pesos para la ejecución de cinco proyectos contemplados en su plan de desarrollo. En medio de una acalorada discusión, el concejal Álvaro Raad, ponente de ese proyecto, defendió una vez más la capacidad de endeudamiento del municipio, así como el estudio hecho por la calificadora de riesgo. Aprobó que con la aprobación de ese crédito no generará un sobreendeudamiento en el municipio, primero porque será desembolsado en tres partes a lo largo de Cuatrenio y segundo porque tendrá dos años de gracia antes de empezar a pagar capital. Recordemos que estos dineros serían invertidos en mejoramiento de la infraestructura vial, el fortalecimiento de la seguridad, la construcción de un centro de bienestar animal en la ciudad, adecuación de escenarios deportivos, entre otras. La última palabra sobre este proyecto, finalmente, o sobre estos dineros que se le prestarán a la ciudad de Cúcuta, sería el de la banca privada. Muchas personas que ven 90 segundos me han llamado para conocer mi opinión frente a la visita que está próxima a realizar a la ciudad de Cúcuta el presidente Gustavo Petro y le han dicho esas personas que le podemos pedir al presidente de la república. Pues seguramente si empezamos a hacer una lista, nos generarían muchas inquietudes y muchas peticiones para el presidente de la república. No podemos olvidar que hay unos temas muy importantes en el departamento y en Cúcuta. Para empezar, tenemos que pedirle al presidente que se haga efectivo el pacto territorial por el Catatumbo para beneficio de los municipios PDED que están pidiendo que se presupuesten los recursos para los próximos años. Yo creo que ese es un tema prioritario que el presidente tiene que tener en cuenta. No podemos pasar por alto tampoco el tema del hospital universitario Erasmo Meos y el tema financiero. La deuda de la nación por el tratamiento a migrantes es sumamente alta y supera los 150 mil millones de pesos. Esa podría ser otra petición. Otra petición más podría ser el tema de la seguridad para la ciudad de Cúcuta y lo que venimos reclamando para que retorne esa seguridad en todas las calles y barrios de la ciudad de Cúcuta. El tema del aspetar, el tema de la migración. En fin, serían muchos temas, muchísimos. Pero yo creo que hay un tema que a mí personalmente me llama la atención y que creo que al presidente de la república le podría llamar la atención porque es un tema de salud que necesita la ciudadela de Juan Atalaya. Y me voy a referir rápidamente al proyecto que tiene el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, de construir un hospital de segundo nivel en la ciudadela de Juan Atalaya, más exactamente donde hoy opera el policlínico. Sería un gran hospital, un gran hospital que nos va a permitir, entre otras, descongestionar el hospital Erasmo Meos de la ciudad de Cúcuta. El proyecto es bueno. Ya se encuentra en manos del Instituto Departamental de Salud para su aprobación. Se reclaman 120 mil millones de pesos, de los cuales el alcalde está en disposición de colocar el 30% del proyecto. Ese es un gran proyecto. Repito, un hospital de segundo nivel para la ciudadela de Juan Atalaya. Y creo que el proyecto va por buen camino. Si le decimos eso al presidente de la república, yo estoy seguro que el jefe del estado se va a interesar por esa iniciativa. Repito, puede ser que hayan muchas, muchas. De pronto me quede corto, como me pasa siempre con algunos comentarios. Pero si logramos que el presidente nos ponga 80 mil millones de pesos para ese hospital de segundo nivel, debemos sentirnos complacidos para esa iniciativa. Y obviamente quedarán los otros temas para más adelante. Pero por ahora empujemos un solo proyecto y que sea el hospital de segundo nivel para la ciudadela de Juan Atalaya. Un grupo de senadores y representantes a la Cámara radicó un proyecto de acto legislativo que busca modificar los artículos 264 y 265 de la Constitución para que el Consejo Nacional Electoral goce de autonomía presupuestal, administrativa, financiera y organizativa. Y de esa manera garantizar que la elección de sus magistrados se haga a través de concurso. También se dé la despolitización de este órgano y la autonomía de sus decisiones. Los legisladores proponen que el tribunal siga estando conformado por nueve magistrados, pero ampliando el periodo de cuatro a seis años. Otro aspecto importante cambiaría si se aprueba la nueva iniciativa y esta sería la forma de elección de estos funcionarios. Los aspirantes a magistrados tendrían que participar de una convocatoria organizada por la rama judicial. De esta lista de elegibles, la Corte Constitucional seleccionaría a tres miembros, la Corte Justicia también a tres y el Consejo de Estado a otros tres, quienes fungirán como servidores públicos de educación, de dedicación exclusiva y tendrán las mismas calidades, inhabilidades e incompatibilidades y derechos de los magistrados de las altas cortes. El objetivo sería precisamente que estos magistrados pudieran tener las mismas garantías. Hasta aquí los 90 segundos del día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Feliz día para todos.